Hoy en Miradas vamos a descubrir tesoros, tesoros de aficionados, como los miembros de la Camerata del Ateneo de Jerez. Una joya para la música profana, sobre todo desde el punto de vista amateur. Y otras joyas, las de David Saborido, no en esa labor de pintor, sino la de conferenciante, la de formador, la de enseñar a la gente a cómo mirar un cuadro. Todo ello, más las presentaciones de libros de las últimas semanas, compondrán Miradas. Bueno, vamos a repasar algunas de las piezas de nuestro próximo concierto. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con el Caro mío ven de Giordani. ¡Gracias! 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 Bueno, no es malo, no es malo, ¿eh? Bueno. Pues la Camerata del Ateneo es un grupo de personas, primero que todo, amantes del canto coral y, sobre todo, se ha intentado cubrir una parcela que en Jerez estaba un poco desierta, que era el de la música profana, coral. En Jerez hay muchas corales especializadas en música religiosa, pero hay un campo enorme de música profana que no estaba cultivado en la ciudad y a mí me fascina ese campo y pues decidí lanzarme a la aventura con la complicidad del Ateneo. Hace tres años que nació la Camerata del Ateneo Jerez, concretamente en marzo del 2013 decidimos hacer una convocatoria. Yo traía un grupo de personas ya que querían hacerlo y en marzo del 13 pues ya el Ateneo nos acogió y nos dio nombre. La Camerata del Ateneo de Jerez fluctuamos, o sea, siempre estamos entre 25, 30 personas, más o menos. Todos aficionados, o sea, no hay nadie profesional de la música. Y nos reunimos los lunes y los miércoles aquí en la sede del Ateneo, en la primera planta, de 7 a 9. Hacemos nuestros ensayos. Vamos ahora a cambiar un poquito de tercio que no de idioma y nos vamos con alguno de los nocturnos de Mozart. Vamos a ver el Lucicare, el Luccibelle. Lucicare, Luccibelle, cari lupi amate stelle, date calma a questo cuore, date calma a questo cuore. Lucicare, Luccibelle, cari lupi amate a stelle, date calma a questo cuore, date calma a questo cuore. Lucicare, Luccibelle, cari lupi amate stelle, Dio mio e moro, dio mio e bel tesoro, forza e sol del mio damore, forza e sol del mio damore. Bueno, se nota que esta está un poquitito más en vena, ¿no? Vamos, ya tenemos más o menos fijadas como mínimo dos conciertos, como mínimo al año, ¿no? El concierto de fin de curso, que generalmente es en junio, más o menos segunda, tercera semana de junio, que ya tomamos las vacaciones. Y luego un concierto de Navidad, que está entre el 14 y el 17 de diciembre, más o menos ahí fluctúa. Luego, si hay posibilidad de ese mismo programa, hacerlo en otros sitios, más o menos en esas fechas, pues también lo hacemos. Ahora tenemos, perdona, el concierto de fin de curso, lo tenemos el 17 de junio en la sala compañía. Sí, 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 vamos, yo me meto a veces un poco en aventuras un poco peregrinas, ¿no? Bueno, este, concretamente, este programa, como una prueba, lo hemos querido hacer con acompañamiento de piano. Hasta ahora, todos los conciertos han sido acapella, o sea, sin acompañamiento musical. Este, como una prueba, y para hacer un repertorio diferente, pues tenemos una pianista. Entonces, este programa, la primera parte, es todo música italiana, haciendo un pequeñito recorrido, casi cronológico, por decirlo. Comenzando con una canción antigua, de 1700, y, no sé, a lo mejor me aventuro a decir que seis de las obras que se ponen no se han hecho así en Jerez nunca. Un grupo de canciones de Mozart, para tres voces, muy curioso, con acompañamiento de piano. Y entonces, pues también hacemos un arreglo muy curioso de un área de Mozart, y vamos a terminar esa primera parte con el va pensiero de la ópera Nabucco de Verdi. Y la segunda parte, por hacer un giro de 180 grados, pues vamos a hacer coros de zarzuela española. Sí, 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 o sea, para ir desde Italia hasta lo más típico, como es lógico, pues acentuando en la zarzuela madrileña. Bien, vamos ahora a hacer la que a vosotros os gusta tanto, y a mí también, ¿eh? No, no me voy a quitar yo el mérito de eso. Vamos a hacer posiblemente uno, una de las obras más bellas de Mozart, el ave ver un corpus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Alma, la libertad. Alma, la libertad. Bueno, va saliendo, va saliendo. Todavía tenemos que buscar la dinámica, pero... Will be, will be. I love you, love you, love you. I love you, love you. Love, I think I'm dying, love the shadows all around. Lost in the years, lost in the days, lost and it just won't go away. Lost in the years, lost in the days, lost in the days, lost and it just won't go away. Lost in the years, lost in the days, lost in the days, lost in the days. Lost in the years, lost in the days, lost in the days. Gracias.